Estamos haciendo una parada técnica en lo que es la iglesia de la Candelaria en Villa de Ceris donde estamos en el evento de Radio Sonora con familias hermosillenses y principalmente del grupo Garritas Infantil de Ciclismo donde viene toda la cosecha, todo el granero de los nuevos ciclistas de Hermosillo Bueno, también allá tenemos más gente Bueno, es el grupo Así Nomás MTB principalmente el organizador de que en el tremendo Tata ¿Quedó la bici, Tata? ¡Ánimo! ¿Quedó la bici? Así es Ok, muy bien Bueno Aquí andamos acompañándonos y este pues haciendo algunos videitos por ahí vamos a seguir con esta actividad este domingo de finales de octubre del 2017 en Hermosillo, Sonora Chequen el dato Maravilloso video cortito video cortito con dos garritas excelente, excelente excelente convivencia familiar aquí debería de andar más familias no nomás las familias de los que tienen niños en el club esto hay que hacerle más difusión y pasarle el dato a todo Hermosillo lo que hace falta en definitiva bueno vamos a seguir con dos garritas con dos garritas Gracias.